Hola que tal amigos y amigas paisanos de San Luis Zacatlán, nuevamente el equipo de comunicación SLA les hace la invitación para que vengan y visiten el paraíso entre la costa y la montaña. Pues ya se aproximan las vacaciones decembrinas, vamos en esta ocasión a disfrutar de paisajes, de lugares donde ustedes pueden venir con la familia, con los amigos, lugares del hermoso río que tenemos, lugares históricos donde se puede bañar, disfrutar. Solamente hacemos la recomendación para que así como lo disfruten también se conserve. En esta ocasión nosotros ya hicimos dos recorridos y el río está limpio, las orillas del río están limpias y pues los invitamos para que vengan, disfruten y se siga conservando limpio. Así es que vamos a disfrutar de este video y les deseamos unas felices vacaciones aquí en el paraíso entre la costa y la montaña, San Luis Zacatlán, Guerrero. En este momento nos encontramos en el lugar denominado el Puente Hamaca donde usted puede venir a disfrutar. Es un lugar muy hermoso en el que pueden disfrutar los niños, los jóvenes y los adultos. Es un lugar muy hermoso, pero además tiene mucha sombra en la orilla para que usted pueda disfrutar con la familia o con los amigos. Amigos, amigas, para llegar a este lugar de la hamaca, pues hay que cruzar precisamente esta hamaca, solamente les pedimos que tengan un poco de precaución, sobre todo con los niños, con los ancianos, hay que cruzar de dos, máximo tres personas quizás. Y a mi derecha, a mi derecha ya está el lugar denominado la hamaca, un lugar muy hermoso para que ustedes vengan a visitarlo y a disfrutarlo. Amigos, ahora nos encontramos en un lugar muy hermoso, me refiero a la famosa Angostura. La Angostura, un lugar turístico en el que muchas personas que nos visitan vienen a disfrutar de estas refrescantes aguas. La verdad, los que somos de San Luis Zacatlán y que de niños venimos a jugar aquí a la piedra del rey, a los clavados. Cómo no recordar esos juegos, esa infancia en este lugar tan hermoso de nombre Angostura. Los invitamos para que vengan, para que disfruten, pero también les seguimos recordando que cuando vengan, tengan cuidado con los niños, con los ancianos, con las personas que no saben nadar y que al final, pues ustedes recojan su basura y la regresen al lugar de su casa para que pueda ser transportada a donde de por sí se extiende ya el basurero municipal. Así es que amigos, pues la invitación ahí está, para que vengan a disfrutar estas vacaciones decembrinas 2019, aquí en el paraíso entre la costa y la montaña, San Luis, San Luis Zacatlán Guerrero. Bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos. Espero les haya gustado el video. Hasta la próxima. Le canto a mi costa chica, con todo el corazón, sus bellezas naturales que nos ha dado el creador. Sus callas y sus palmeras lucen con gran resplandor, y sus mujeres hermosas luceros de la región. Con una jovial mirada, oscuro color de piel, con su cabello rizado hermoso como un clavel. Sus bellezas naturales, como la luna y el mar, hoy quiero homenajearte con este humilde cantar. Puchunquita, puchunquita, mujer costeña y bonita. Puchunquita, puchunquita, mi corazón por ti palpita. Puchunquita, puchunquita, día y noche pienso en ti. Puchunquita, puchunquita, quiero que seas para mí. Puchunquita, 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 puchunquita. Puchunquita, 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 puchunquita. Puchunquita, 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 puchunquita. Puchunquita, puchunquita, puchunquita.